Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Andrea Guzmán Daniel y hoy les voy a presentar un video sobre una práctica de contabilidad como parte del reto Labora 1 Video 3 de la materia de fundamentos de auditoría impartida por el profesor Argenis Iván Mejía, María Chavarría. Para empezar, dar unos conceptos básicos que utilizaremos a lo largo de la práctica. El primero es, un asiento es una anotación en el libro de contabilidad que refleja los movimientos económicos de una persona o institución. Se realiza cada vez que la empresa contabiliza una entrada relacionada con la actividad que realiza. El esquema de mayor, también conocido como TD Mayor, es una herramienta contable que se utiliza para registrar los importes numéricos, de las operaciones de una empresa. Asimismo, la balanza de comprobación es un estado financiero que permite comprobar saldos y detectar fallas en los movimientos y saldos de las cuentas T, por lo que es la antesala para la elaboración de los estados financieros. Como se mencionó anteriormente, el estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta información relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo determinado. Asimismo, hace notar los esfuerzos que se le realizan para alcanzar dichos logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador de la eficiencia de la administración y sirve de medida para evaluar su desempeño. Por otro lado, el estado de situación financiera, comúnmente denominado balance general, es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable. Existen tres tipos de cuentas. Una de ellas es el activo, que está integrado por los bienes y derechos que son propiedad de un ente económico, como el efectivo, las cuentas por cobrar a clientes, inventarios, propiedades, muebles y enseres que poseen un valor monetario. Asimismo, existen tres clasificaciones para las cuentas de activo. El activo circulante, donde se encuentran las cuentas que el negocio o entidad económica utilizan para trabajar y con esto lograr un beneficio económico. Se emplea para realizar intercambios y con esto generar beneficios económicos, por ejemplo, caja, bancos, mercancías. Después tenemos el activo fijo. En este grupo de cuentas, los valores que representan no son utilizados para las transacciones cotidianas, pero son indispensables para el funcionamiento de la entidad. Por ejemplo, bienes, muebles, inmuebles, maquinaria, medios de transporte, etc. Y por último tenemos el activo diferido. Esta clasificación se refiere a las erogaciones que tiene la empresa, que no se pueden considerar gastos hasta que pase el tiempo para el cual estuvo por objetivo la inversión. Por ejemplo, rentas pagadas por anticipado, primas de seguros, gastos de papelería. Con bien se indica el tiempo es factor para amortizar los valores y dependiendo del tiempo pactado se convertirá en gasto. Después tenemos las cuentas de pasivo. El pasivo representa las deudas y obligaciones a cargo del ente económico y está compuesto por la suma de dinero que se debe a proveedores, bancos, acreedores diversos y algunas provisiones que se establezcan, por ejemplo, para el pago de impuestos, gratificaciones, etc. El pasivo está dividido su vez en tres. El primero es pasivo a corto plazo. Son los montos de deuda que derivan de la operación diaria de la empresa. Por ejemplo, lo que se adeuda a proveedores, acreedores, impuestos, etc. Después tenemos el pasivo a largo plazo. Deudas que se han pactado en un largo plazo, es decir, mayor a un año por lo regular y se utilizan como mecanismo para generar inversiones de montos altos. Por ejemplo, un crédito automotriz, créditos refaccionarios o crédito hipotecario. Y por último tenemos el pasivo diferido. Son partidas que la entidad cobró por anticipado y se irán delengando con el paso del tiempo. Por ejemplo, las rentas cobradas por anticipado. Por último tenemos las cuentas de capital. El capital está representado por la propiedad que tienen los accionistas o propietarios en el ente económico. Y dicho de otra manera más simple, por la diferencia entre los activos y pasivos del ente económico. Ahora hablaremos brevemente sobre la teoría de la partida doble. La teoría de la partida doble establece que para cada transacción comercial deben registrarse los importes en un mínimo de dos cuentas contables distintas, teniendo un efecto opuesto en estas cuentas. Además necesita que los valores registrados como los créditos deben ser iguales a los valores registrados como débito para todas las transacciones. Los cargos y abonos tienen diferentes impactos en los diferentes tipos de cuentas, los cuales son Las cuentas de activo, un cargo aumenta el saldo y un abono disminuye el saldo. Por otro lado en las cuentas de pasivo, un cargo disminuye un saldo y un abono aumenta un saldo. Y en las cuentas de patrimonio, un cargo disminuye el saldo y un abono aumenta el saldo. Para poder realizar correctamente un asiento contable, necesitas saber cuáles son los cargos y los abonos de cada una de las diferentes cuentas, así como también conocer el catálogo que implementó el SAT para saber con detalle los nombres y números de las cuentas de pasivo, capital activo, gastos, costos y cuentas de orden, dependiendo de la contabilidad del negocio. A continuación se muestran los datos de la práctica contable que realizaremos. El primero dice, se constituye la empresa con una aportación por parte de los socios de 500.000 que se deposita en una cuenta de cheques. Número 2. Se compran a crédito mercancías que tienen un valor de $65.000. Número 3. Se venden a crédito mercancías por $130.000 pesos, las cuales tienen un costo de $40.000. Número 4. Se pagan honorarios de constitución de la empresa con valor de $14.000 masiva con un cheque. Número 5. Devolvemos a los proveedores $5.000 de las mercancías compradas. Número 6. Se pagan a los proveedores con cheque la cantidad de $30.000. Número 7. Los clientes nos devuelven mercancía por $10.000 con costo de $3.000. Número 8. Se pagan con cheque los sueldos de personal administrativo por $20.000 reteniendo impuestos de $5.000. Número 9. Se cobran los clientes depositando en banco la cantidad de $80.000. Y número 10. Se paga con cheque la renta de la tienda con valor de $8.120 IVA incluido. También nos menciona algunos datos para hacer ajustes. Número 1. Traspaso de IVA acreditable. Número 2. Amortización de los honorarios de constitución por $1.500. Número 3. Recibimos el estado de cuenta bancario y reporto comisiones por $800 y el rendimiento bancario es por $1.200. Y número 4. Realizamos un inventario físico y detectamos producto dañado con valor de $2.500 que absorberá el costo de ventas. Número 3. El rayado de artiario siempre tiene que contener la fecha, el concepto, el parcial, el de diabetes para así poder ingresar los datos necesarios. Número 3. En el primer asiento nos indica que se constituye la empresa con una aportación por parte de los socios de $500.000 que se deposita en una cuenta de cheques. Por lo que tenemos que cargar a bancos los $500.000 y abonar a capital social sin olvidar poner abajo una pequeña referencia de qué es lo que se está haciendo en el asiento. También tenemos que recordar que en cada una de las tres debemos colocar el número del asiento de la cantidad que se está cargando o abonando para así poder identificarlos rápidamente en caso de que se necesite regresar a ella. En el asiento 12 se nos indica que se compra crédito mercancías que tienen un valor de $65.000 pesos. Para esto tenemos que cargar al almacén la cantidad de esa mercancía más de un IVA por acreditar. Esto quiere decir que todavía no se ha pagado, entonces no es acreditable. Para sacar el IVA lo que hacemos es multiplicar $75.16 que es el valor del IVA. Después a eso, esas dos cantidades las sumamos y entonces haría lo que tenemos que abonar a proveedores que son $75.400. Después se nos indica que se vende a crédito mercancías por $130.000 las cuales tienen un costo de $40.000. Entonces vamos a utilizar dos asientos. El primero es un cargo a clientes por los $150.800. Y el segundo, el mismo asiento 3, son abono a ventas de $130.000 más $20.800. Después tenemos que hacer un asiento que sería el 3A, donde tenemos que cargar a costo de ventas los $40.000 que es lo que se nos indica que costaron y abonar lo del almacén que es donde está saliendo dicha mercancía. En el asiento 4 se pagan honorarios de constitución de la empresa con valor de $14.000 más IVA con un cheque. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cargar a gastos de organización los $14.000 más el IVA que es esa cantidad multiplicada por punto de 16 que son $2.240. Y esas dos cantidades sumadas abonarlas a creedores diversos quedarían $16.240. Después tenemos el asiento 4A, donde tenemos que cargar a creedores diversos, esos $16.240. También el IVA acreditable que serían los $2.240. Y abonar el IVA por acreditar para que se cumpla la teoría de la partida doble, esos mismos $2.240. Y los bancos que es de donde va a salir el dinero para hacer el pago, los $16.240. En el número 5 nos dice que devolvemos a proveedores $5.000 de las mercancías compradas. Esto quiere decir que vamos a hacer un cargo a proveedores de $5.800 y un abono al almacén que es de $5.000 más el IVA por acreditar de $800. El asiento número 6 nos indica que se paga a los proveedores con cheques la cantidad de $30.000. Entonces se hace un cargo a proveedores por $30.000 y este pago genera un IVA de $4.137.93. El mismo que se abona IVA por acreditar y a bancos que es de donde va a salir el dinero para el pago, los $30.000. Después se nos indica que los clientes nos devuelven mercancía por $10.000 con costo de $3.000. Entonces el primer asiento que es el 7 es un cargo a ventas por los $10.000 más el IVA por trasladar que son los $1.600. Y se abona al cliente la cantidad total de $11.600. Después como fue una devolución se carga al almacén la cantidad de la mercancía que son $3.000. Y se abona a costo de ventas igualmente $3.000. En el asiento 8 se dice que se pagan los cheques de los sueldos del personal administrativo por $20.000 reteniendo los impuestos por $5.000. Entonces este pago se toma como gasto de administración por los que se cargan los $20.000. En el parcial ponemos que se trata de los sueldos y se abonan los impuestos por pagar que son los $5.000 más los sueldos por aplicar que son los $15.000. En el asiento 8A tenemos un cargo a los sueldos y saldos por aplicar que son los $5.000 y para hacer el pago un abono a bancos de $15.000. Después tenemos en el asiento 9A que se cobran los clientes depositando en el banco la cantidad de $80.000. Por lo que tenemos el cargo de $80.000 a bancos y ahí va por trasladarse $11.034.48 y el abono a clientes de $80.000. Por último en el asiento 10A nos indica que se paga con cheque la renta de la tienda con valor de $8.120.000 y esta cantidad ya tiene el IVA incluido por lo que nosotros tenemos que quitárselo por así decirlo para poder hacer el asiento. Lo que quedaría como gasto de $20.000 en distribución un cargo de $7.000 más un cargo de IVA por acreditar de $1.120.000 para poder tener un abono de acreedores diversos de $8.120.000. También tenemos un asiento 10A que es el cargo a acreedores diversos por la cantidad de $8.120.000 más el IVA acreditable de $1.120.000 y un abono a IVA por acreditar de $1.120.000 y el abono a bancos de $8.120.000. Una vez que nuestros saldos tanto de cargo y abono como de parcial son iguales y quiere decir que se cumplió la tarea de la partida doble podemos pasar con los ajustes. El primero nos indica que se tiene que hacer el traspaso de IVA acreditable. Esto no es más que cargar el IVA trasladado y abonarlo al IVA acreditable. La cantidad que teníamos de $7.497.93. El ajuste 2 nos indica que la amortización de los honorarios de constitución es de $1.500.000 Por lo que se tiene que cargar a gastos de administración de $1.500.000. Ahí se tiene que indicar en el parcial que es una amortización de gastos de organización. Y abonar la amortización acumulada de los honorarios de organización. También indicando que es por el gasto de la organización. Después en el ajuste 3 nos indica que recibimos el estado de cuenta bancario y reportó comisiones por $1.300.000. Y en rendimiento bancario es por $1.200.000. Por lo que se tiene que hacer un cargo de gastos financieros indicando que son comisiones bancarias en el lado del parcial y abonándolo a bancos. Después hay un ajuste 3A donde se tiene que cargar a bancos esos $1.200.000 que nos indica y abonarlo a productos financieros indicando que se trata del rendimiento bancario. Después en el ajuste 4 nos dice que realizamos un inventario físico y detectamos producto dañado con calor de $2.500.000 que absorbe el costo de ventas. Por lo que este costo de ventas tiene que tener un cargo de $2.500.000 y un abono al almacén que es donde va a salir el producto defectuoso. También podemos ver que tanto en los asientos anteriores como en los ajustes los saldos también quedan iguales y se cumple la teoría de la partida doble. Si se llevó a cabo correctamente las instrucciones de gastos de mayor se va a indicar en cada una en los asientos cuando hubo un cargo o un abono. Por ejemplo en el asiento 2 y 7A hubo un cargo en la cuenta de almacén. Esimismo en el asiento 3A y 5 hubo un abono. Para poder saldar estas cuentas lo que necesitamos es hacer una suma tanto del cargo como del abono. Y así podemos ver que en esta misma cuenta de almacén el cargo es de $68.000.000 y el abono es de $45.000.000. Por lo que el saldo total va a ser de $23.000.000 y esta cuenta va a tener un saldo acreedor. En caso de que las T solamente tengan cargos o abonos como en el caso de los gastos de organización. Pues simplemente ya se da por hecho que ese va a ser su saldo que va a tener un saldo acreedor. Así cada una de las tres de las cuentas que hayamos utilizado a lo largo de la práctica tienen que estar saldadas para así poderlas vaciar en la balanza de comprobación. Los ajustes también deberán tener sus esquemas de mayor diferenciándolos con una AJ para que no se confundan con los asientos de la práctica. Para hacer la balanza de comprobación se necesitará un papel de trabajo donde se indiquen los movimientos y saldos tanto deudores como acreedores. De cada una de las cuentas organizadas por orden de activo, pasivo y capital, igualmente de activo circulante, fijo y diferido y las demás organizaciones de las cuentas. Después se deberá anotar en la hoja de trabajo los ajustes que son los esquemas que ya hemos mencionado. Los saldos donde ya vengan ajustados tanto todos los movimientos y saldos ya agregándole esos ajustes. Las pérdidas y ganancias y al final los saldos de balance comprobando que cada una de estas cuentas de bebé y haber tengan saldos iguales en cada uno de los apartados. Después tenemos el listado de resultados donde se utilizan las cuentas de ventas y gastos. Podemos ver que en ventas nuestras tenemos 120.000 a lo que se le resta el costo de ventas de 39.500 dando una utilidad bruta de 80.500. A esto los gastos de ventas y los gastos de administración que dan 28.500 se le resta dando una utilidad de operación de 52.000. Después lo que se tiene que hacer es prestar los gastos financieros de 300.000 más los productos financieros de 1.200 que da la utilidad después del RIF. Después se le restan otros gastos más otros productos y se da la utilidad neta antes del ISR y el PTU. Mismo que se suma que es del 30% y del 10% que da una cantidad de 15.720 y 5.240 respectivamente. A esto restándolo da una cantidad de 31.440 que sería la utilidad neta después del ISR y el PTU. Anteriormente también habíamos mencionado que era el estado de situación financiera y en este caso podemos comprobar que efectivamente el activo circulante y el diferido dan un total de 608.702.7 la misma cantidad que se da si sumamos el pasivo más el capital contable. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.